Hola, bienvenidos a su canal, yo soy Aline, espero que se encuentren muy bien y tengan un día espectacular. Hoy vamos a preparar un rico y delicioso atole de tejocote, queda delicioso. Vamos con los ingredientes. Aquí tenemos medio kilo de tejocote, 180 gramos de piloncillo, 3 litros de agua, una ramita de canela y 200 gramos de masa. Aquí en una ollita vamos a poner todos los tejocotes y los vamos a poner a hervir hasta que se cosan. Y así ya están listos nuestros tejocotes, ya están cocidos, incluso cuando ya se empiezan a abrir es cuando ya están cocidos. Le apagamos y ahorita los empezamos a pelar. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a pelar el tejocote. Y así los vamos a ir haciendo con todos. Y así ya nos quedaron pelados. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir retirando lo que es unos huesos. Y así ya nos quedaron ya pelados y ahora lo vamos a licuar. Ahora vamos a agregar el tejocote. Y lo vamos a licuar. En una cacerola vamos a agregar el piloncillo. Agregamos la ramita de canela. Y vamos a agregar el agua. Y lo vamos a dejar hirviendo hasta que se disuelva el piloncillo. Y así ya se disolvió el piloncillo. Ahora vamos a agregar el tejocote ya licuado. Y lo vamos a dejar hervir durante unos 10 minutos. Ahora vamos a licuar la masa. Y ya que hirvió, vamos a agregar la masa. Y ya que hirvió, vamos a agregar la masa. Y así lo dejamos hasta que tome consistencia el atole sin dejar de mover. Y así ya nos quedó el atole listo para degustar. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darme un like y comentar. Les deseo una feliz vida. Nunca dejes de hacer lo que realmente quieres hacer.